¡Suscríbete al canal! Mimi, por favor, me podrías dar un Tiraunchini o una normal con habilidad oculta si tú quieres, pero yo estoy jugando al Pokémon X. Por favor, me lo podrías dar, es que vivo en Venezuela y los dos juegos están muy caros. Pues bueno, aquí como ves está tocado, porque Gabo te voy a regalar este precioso Tiraunchi que ahora te lo voy a enseñar. Espero que te guste porque no me dices si lo quieres macho o hembra. Y me salió hembra con perfectos events porque tiene todo en 31 menos en ataque especial, que es perfecto para un Tiraunchi competitivo. Y encima me salió hembra perfecto con 4 movimientos huevo que son danza dragón, colmillo y neo, colmillo veneno y colmillo y hielo. Y bueno, pues como ves, la habilidad oculta que me pides, que solo me pides esto, la habilidad oculta, que espero que te guste mucho este Tiraunchi. Y bueno, pues eso, decirte que si no te tengo ya agregado a la 3DS, que me parece que no, pues te dejaré por aquí que ahora va a aparecer mi código de amigo. Me dejas tú aquí abajo en los comentarios de YouTube o de Twitter, ¿vale? Si quieres, como te vaya bien, me dejas tu código de amigo. Y yo te agregaré y te pasaré este precioso Tiraunchi, como ves, con habilidad oculta, con 4 movimientos huevo y encima me ha salido hembra y con 5 events. Que te lo voy a enseñar para que veas que tiene 5 events perfectos, ¿vale? Aunque no me lo pedías, ¿vale? Solamente me pedías un Tiraunchi con habilidad oculta, pero bueno, yo te lo he querido hacer con buenos events para que sea competitivo. Bueno, como ves, eso, está ordinario, PS, ataque, defensa, defensa especial y velocidad. Como veis, todo en 31, menos en ataque especial, que sería un estupendo Tiraunchi para hacerlo competitivo y para poder utilizarlo. Y encima, pues, me salió hembra. Y nada más a los demás deciros que espero que os guste mucho esta sección y que todas las semanas, pues, intentaré regalar un Pokémon a todos vosotros. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.